¡Hola! Bienvenidos. Hoy es un día especial, miércoles 31 de mayo, porque nuestra animadora, Tonka Tomicic, está de cumpleaños. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienvenida, Tonka! ¡31, 31, de cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Tonka! ¡Qué bonito todo! Y siente incluso que volviera a trabajar para salvarte... ¡Oye, pilagro! ¡Ruch, ruch, ruch! ¡Ah! ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Cómo fue tu día? Muy bueno, con mis hijos, feliz, pero tenía que volver hoy día para saludarte por tu cumpleaños. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Venvenida a saludar a Tonka, a todo el equipo! Hay un hashtag, me imagino que es cumpleaños de Tonka. ¡Feliz cumple Tonka! ¡Felicidades! ¡Oye, se pasaron! ¡Mira qué rico todo! ¡Maravilloso! ¡Es de la pastelería Kori! ¡Es maravilloso! Es especialidad de pastelería austriaca. ¡Ahí está Kori! ¡Ahí está Kori! ¡Ahí está Kori! ¡Maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla estos pasteleros, estas galletas, todo! ¡Andrés! ¡Ay! ¡Todo para ti! ¡Todo para ti! ¡Le voy a poner una galletita a cada uno! ¡No, se han pasado todo bonito! ¡Oye, Tonka! ¿Cómo te vendiste tu día en la mañana? ¡Uy, con muchos mensajes me han llamado por teléfono cuando llegué al canal, los chiquillos que están montando para irse a Valparaíso para cuenta pública, me cantaron un cumpleaños en el camión afuera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aca, peluquería, vestuario, utilería, todo! La despertada en la mañana, ¿tuvo un cumpleaños feliz particular? ¡Sí! ¡Un languetazo acá de mi carneta! ¡Todo bonito! ¡Es la perrita! ¡Es la perrita! ¡No, bonito! ¡Todo bonito! ¡Sí, muy agradecida! ¡Se pasaron! Oye, te quiero decir que, vamos, te le parece un beso durante toda la mañana, pero pasan cosas en bienvenidos. ¡Por supuesto! Y hasta ahora, ya empezaron a llegar los primeros presentes. ¡Ay, qué lindo! ¡Y cerramos flores! ¡Y cerramos! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Veo las puras flores caminando! ¡Un ramo caminando! ¡Las claras viene cruciándose! ¿Quién será? ¡Ay, ¿quién es el ramo caminante? ¿Quién será? ¡Ay, qué lindas las flores! ¿Será Tom Cruise? Tom Cruise. ¿Será Brad Pitt? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es el ramo caminante? ¡Maluma! ¿El ramo? ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Mira, tiene buen brazo! ¡David Beckham! ¡Oye! ¡Este es el primer regalo! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Para Tonka! ¡Quién es! ¡No quiero ver eso! ¡Quiero que sea sorpresa! ¡Mande su mensaje de saludo! ¡Ahí está! ¡Feliz cumple, Tonka! ¡¿Quién es? ¡Ah, no! ¡No! 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 Ni alto ni bajo ¡Ya! ¡Es temprano medio! ¡No es temprano y flaco! ¿Él tiene barba o no? No, es inteligente ni estúpido ¡Ja, ja, ja! Es como una cosa rara ¡¿Quién es? Es como... No es ni hombre ni mujer ¡Ah! ¡No es ni niño ni hombre! ¡Es un híbrido! ¡Es como un andrógeno! ¡Es como... ¡Es un alienígena! ¡Es como un senudo! Pero, espera, ¿lo conozco o no? Eh... Yo creo que sí ¡Ah! ¡Sí! Ahora, no como él quisiera que tú lo conocieras ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí! ¡Pero lo conoces bien! ¿Quién es? ¡A la cuenta de tres! ¿Quién será? ¡El primer regalo! ¿Me salió? Oye, directo de tres A ver, mírame Ahí fue Tonka Es que para el lado de acá ¡Acércate para que veanme la tele! No, ahí, ahí Para el lado de acá Ahí sí, ahí sí ¿Qué es lo que está haciendo en la mañana que tiene lucha en los vientos? Hay que ver al lado ¿Al lado? ¿A dónde? Ahí sí Ahí, ahí, ahí ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Uy! ¡La cara! ¡La cara! ¡Dos! ¡Oye, viene bien vestido! ¡Uno! ¡Avanti! ¿Vuedo mirar? ¡No! ¿Quién es? ¡No! ¿Vuedo mirar? ¡No! ¿Quién es? ¡Ya, vos! ¿Quién es? ¡Vuedo mirar! ¡Oh, la tronca! ¡NACHI! 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 ¡El guardia! ¿Cómo se llama? ¡NACHI! ¡El hombre viene, Nachito! ¡Estoy pitoteando en un banco! ¡Escuchan las labias en la televisión! ¡Feliz cumpleaños, querida Tanya! ¡Oh, qué lindo! ¡NACHI! ¡De aquí me voy a la línea 2! ¡Voy a estar en Calicanto, en la estación!